Punta del Este celebridades Pampita Milat figueró a los famosos el inolvidable momento en el que Pampita hizo llorar a Nicole. Neumann a Pampita le dieron a elegir entre Fabián Cubero y Ruserkin y sorprendió con la respuesta Pampita reveló que pasaría una noche fogosa con Lali Expósito Noticias 40 años de democracia, a pesar de todo, Marie Claire cómo conseguir él. Largo ideal del Shankaras Juan Arepeto reveló que debe mudarse de urgencia, baldazo de agua fría para brisas Volkswagen presentó. El Vertuz 2024 en Argentina compartí esta nota Marcelo Tinelli inauguró la temporada de Punta del Este con una espectacular fiesta celebrada en su residencia en las costas uruguayas. Numerosas celebridades fueron parte de este exclusivo evento, destacándose la presencia de Pampita y Milat Figueroa, entre otros. El reconocido conductor, previo a sus merecidas vacaciones en la ciudad uruguaya, grabó algunos programas del Bailando, como es su costumbre, para luego dedicarse a disfrutar de un tiempo de descanso junto a sus amigos y familia en una celebración única en su hogar de la costa de Uruguay. La temática de la fiesta fue Alguite, todo en blanco, y tanto Pampita, Milat Figueroa, Lizardo Ponce y Eva. Vargiela lucieron atuendos acordes al drescode de la noche en Punta del Este. Marcelo Tinelli se mostraba visiblemente feliz al recibir a todas las celebridades en su hogar, creando un ambiente festivo y distendido. Los famosos, siguiendo la tradición, brillaron con sus outfits playeros, disfrutando del verano al ritmo de la música y en compañía de buenos amigos. ¡Aff!